¿Se lo ha comido de verdad o ha sido fake? ¿Se lo ha comido de verdad o ha sido fake? Parece que el coche le corre Ay, Dios mío, mira, detrás un Sir White Qué bien Pues este hombre lo ha clavado Es que claro, yo ahora no tenía problema En que pasara delante Mac Pero claro, si levanto, tengo detrás 77 coches Vale, levantar ahora Claro, es que si levanta él también le estamos en la misma, ¿sabes? Es que ese es el problema Yo no tengo ningún problema no pelear ahora Pero que si no peleas tú, te meten 7 coches Pero esto es regalar Esto es regalar mucho Mac Es regalar demasiado Bueno, venga, estamos vivos Joder, pues rejan, el señor en quali muy bien Pero luego, claro, si no sales en carrera Parece que está bien Parece que ha sido fake el golpe del primero La tiene más que yo, Mac, al parecer Y eso, no tenía ningún problema Pero claro, con todo lo que hay detrás Estamos vivos Sí, pero bueno, los dos primeros han ido ya A ver, Mac, eh Tiene mucho ritmo, pero no sé si es tanto como parar a llegar Y rejan, asumo que estará muerto, ¿no? Porque alguien se lo habrá comido del todo Aunque el primero haya sido fake Asumo que alguien se lo ha comido del todo A ver, eso de que tiene más ritmo que yo, no sé El tema es que, claro Yo al principio yo no arriesgo nada Y hay gente que va muy al loco desde el principio Pero claro, si te ha hecho dos exteriores en dos chicans Pues tiene pinta de que no va De que no va a dejarte pasar fácil Ahora un poco de relevo no estaría mal Y con este coche se puede empujar Pero es muy peligroso Claro, el tema es ¿Él levantará el pie ahora? Ahora levantará el pie para que yo haga la curva delante Tranquilamente Y luego le toca a él ¡Mira, levanta, levanta, levanta! Vale, Mac, le ponemos friendly Ya verás, ahora en la siguiente curva Me muevo el arroz, como si lo hubiera Al final la primera curva es muy difícil ver La actitud de la gente ¿Está bajo este cochecillo? ¿Ahora qué tal? Probando, un, dos, tres Probando, probando, probando Me llaman La locaza del cala de Henares Probando, probando Un, dos, tres Testing, one, two, three Testing, one, two, three Testing, testing ¡No, tío! No me lo puedo creer Que tenías toda la curva Que vale que es mi fallo, tío Pero tienes toda la curva Para ver que no me he metido a la curva bien Me cago en la leche, de verdad Bueno, es Andy Ratel Como no te apartes de Andy Ratel Ya sabes dónde vas a acabar Dime que el coche está bien Al menos Y parece que no está roto Joder, vale que es mi culpa El tema de hacer el fallo Evidentemente es mi culpa Pero joder Tienes toda la puta curva Para ver que no me estoy metiendo No me estoy metiendo a la curva, tío Joder Me parece que el coche está bien Lógicamente seguimos en el mismo grupo Me parece que está bien Dios mío El coche está perfectamente Bueno, los dos primeros Si había alguna opción de pillarles Evidentemente Algo me dice que después de esto Va a ser que no Pues nada Uy, Andy, que no te corre el coche ahora ¿O qué? Calma, no va a ser gilipollas Que suficientemente mal va a ser Está bien, espero que sí Porque ahora parece que el coche no corre demasiado Mira, Mac está roto Este es Mac, está roto Mac Mac ha roto el coche cuando me ha dado Eh, está roto Pues ahora hay que pasarle ya, eh Pásarle ya Que evidentemente está fuera Pues ya lo siento por él Pero tenía toda la facilidad del mundo para evitarlo Toda la facilidad del mundo lo tenía Toda, cien por cien No había excusa para no evitarme A roto tenías lo down Porque ahora mirad Bueno, venga Venga No sé Igual tenía slow down De la primera curva ¿Eso puede ser? Sí, sí, pues igual tenía slow down Si el coche me corre Pero nos hemos quedado ahí descolgados Bueno, venga Seguimos Igual eso, igual también Ni slow down ni historia Simplemente eso Que tienes un par de curvas malas Atacan todos No sabes por dónde te da el aire Y bueno Eso puede pasar también No quiero ahora Que mire atrás Venga va Seguimos por aquí Aún podemos Igual pescar algo En algún momento Ahí van de hacer otro 3-wide Sin dejar espacio Se viene Parece que no Pues me viene muy bien ese tiro Porque lo es Vemos perfectamente Pues igual algo tocado Sí que está Estoy yendo malamente Posiblemente Que soy así de malo También es posible El minicorte ahora Es que mira Mira, mira, mira Que no, que no me da Que no me da Lo que sí que está Es que el segundo grupo Está llegando al primero Diría yo Está más cerca A ver esta vuelta Aunque yo me tengo que centrar En lo mío Claro, igual el problema es ese Bueno, Diego, fuera A ver esta vuelta La de Gordi Y la de Soma Hay que compararla 52-8 para Soma Bueno Gerardo Que es primero 52-4 contra 52-6 Ah, pues no, pues no, no Uf, me da muy justo para seguir Pero bueno Con el ritmo de Gordi Ojo, eh El tema es que ahora de nuevo Pelea ahí Pelea con Kenny Y con Mac Que hace que nos quedemos cortados Sí, pues igual esto Ya corta definitivamente Y Kenny Conociéndolo Seguramente vuelva a atacarle Ah, pues no, mira A ver O sí O sí Pues una pena Completamente innecesario Completamente innecesario Porque os ha provocado 100% el corte del grupo Espérate Hace lo tuyo Cuidado, cuidado, cuidado Una pena Es que delante van a llegar Es que delante van a llegar Qué gilipollez Es que delante van a llegar Delante van a llegar No sé que ha venido esta pelea De las primeras dos curvas Porque delante van a llegar Reufo hubiéramos estado ahí Y a saber lo que hubiera pasado Y por eso es tan importante Usar la cabeza Así le gol tuve de Sí, sí Pero ya es tarde Bueno, tarde no es Intentar no perder tiempo ahora Porque delante igual Cuando lleguen Sí que pelean Pero ahora vamos Le diría 16 por un soft Bueno, soft alto es También sí Es un soft majo Sí, al final Cuanto más soft haya Pues eso Más te favorece eso Porque no estás tan obligado A acabar tan delante Joder, cago en 10 Mira, están casi ya Gordy está Bueno, aunque es Soma Espera, a ver Cómo están ahora 51, 9 Lo he dicho No, no vais a repetirlo En serio No me lo puedo creer Pero claro Hay que levantar Vale, ha levantado ¿Quién ha levantado al menos ahora? Bueno, ha levantado a medias Claro, el problema de Kenny Es que tiene un coche detrás Y ahora que no se la devuelva Porque en esta curva Es horrible adelantar En la primera vale Pero en esta es horrible No sé qué han hecho delante Pero están lejísimos ahora Gordy estaba pegado Y ahora están lejísimos No sé qué han hecho ahí Hostia Que no sé qué han hecho De nada Luego voy a atacar a Antonio Y porque a lo tonto Bueno, a ver Quedan los 10 minutos, ¿sabes? Pero Yo creo que Mac Es el que más ritmo tiene de nosotros Tampoco le parece que se está Atallendo De 2.6 Sí Algo Ha hecho un fallo Yo creo que la primera curva Gordy Me ha dado la sensación Joder Oye, el chat está hoy más muerto De verdad Que nunca Nunca lo he visto tan muerto Madre mía Hostia Joder Ahora que dejarlo para otro día ADKM aquí Yo no he visto ADKM En ningún sitio aquí Y ahora habláis Pero es que Hostia, dos vueltas Ni un comentario, ¿no? Pues no sé Igual se ha caído el directo No me he enterado ¿Tan aburridos estáis? Delante No, yo creo que Con lo que ha hecho Gordy La primera curva Me temo que no Me temo que no Si, algo Algo le falta al coche Algo le falta Ahora mira No soy capaz de acercarme Uff Algo le falta Yo quería tocar a Antonio Pero lo va a tener muy jodido Algo le falta Un poquito ha perdido Atención Otro mes más Hostia Es verdad Pero, ¿qué pasa? Que es una smurf suya Nunca había... Es verdad Que es smurf suya O algo así No me he enterado Adelante de nuevo A 2.2 A ver Si llega el segundo grupo Al primero Ahí sí que puede haber fantasía Por todos los sitios Y no estamos perdiendo Tanto con ellos A ver Hostia No, no, no No lo sabía Claro Más que Evad A ver Evad no es un apellido Que nunca hay que usar Pero Mac Por ejemplo Pues Mac Pues eso Pues ya está Nunca lo había pensado A ver si la puedo atacar Es que Me da la sensación De que no De que no Mira Han rodado un 51 Adelante Claro El tema Vale Gordi El tema es que Se ha acercado al primero Pero Gerardo Se ha acercado mucho más Al primero Por eso Parece que la diferencia Se había ampliado O sea Pueden llegar Uff Es muy difícil Es muy difícil Y yo Es posible que ataque Ahora que ¿Qué va a pasar aquí? Me quedo sin remufo Pero él se queda encerrado Yo sin remufo Pero él encerrado Claro Lo ha aceptado Antonio Pero igual Ahora él pretende Que yo en la siguiente Lo acepte Mira Medio segundo Pueden llegar Al primer final Gracias Jesús Pueden llegar Pueden llegar Si llegan delante La fantasía Se puede escribir sola Ahora me interesa Que Dave Y un Mac Tira lo bestia Este es lo más estirado Esto posible Para que aquí no cambie nada A ver delante A ver en esta vuelta A ver en esta vuelta Si Streamer grupo Cierto Ahora que no le ha hecho Mucho mejor que Dave Lo cual es malo Así que vamos a pelear Ya estoy seguro Estoy seguro ¿La ha dejado pasar? No sé si la ha dejado pasar Ahora Seguramente sí Estoy le ha dejando Claro Y ahora que hago yo Ahora que hago yo Quedan cinco minutos Pero aquí Si nos ponemos A perder tiempo A lo tonto A lo tonto No sería a lo tonto Pero O sí Es muy difícil Lo que estamos haciendo Aquí Crédeme Puede parecer muy fácil Desde afuera Pero es muy difícil Y delante Están Joder Aún no llegan La siguiente va a ser La última vuelta He intentado No sé si llegar a empujar A Dave A menos en esta curva Hemos entendido Que no hay que atacar En la última vuelta Hay que hacer otra historia Pero en esta Y por eso Es muy difícil Porque eso que ha hecho Antonio Es perfectamente normal Se falló Bueno no Ha perdido tanto Es básicamente No regalar tiempo Es lo difícil ahora No regalar tiempo El ritmo que tenemos Cada uno Es el que es Ya está Pero sobre todo Es no No regalar tiempo Además de La obvidad De liberarse De accidentes Delante 1.3 Se van a llegar Bueno chat Os lo pongo Muy sencillo A ver si alguien cree Del P1 Al P6 O peor Si todo va igual Sería 6 o peor Eso es verdad Apostad Pero delante Con gente como Andy Ahí Todo es posible Todo es posible El tema es que nosotros Salgamos vivos de esto Claro Tienes que subir Curroma Tengo un vídeo De safety rating Donde te hablo De mil cosas Incluyendo esas Incluyendo esas No has visto Mi vídeo del SR Créeme Si ves ese vídeo Creo que Te van a Desaparecer Todas las dudas Que tengas del SR Ya están Están delante casi Hacer un volante A ver Yo he visto Volantes hechos Con impresora 3D Normal y coherente Pero no sé Yo no entiendo Carlos de esas cosas Por tanto Me temo que yo no te pueda Hablar mucho Porque yo no entiendo Vale ¿Quién no quiere atacar? Nadie quiere atacar ¡Uy! ¿Ves? Esto al final Tenía que pasar No he entendido El ataque de Kenny Porque luego lo han atacado Mira, vuelta rápida De Andy detrás Están ya Delante están ya ¿Ves? Es que ahora que vamos a pelear A la bestia Vamos a perder mucho tiempo Que delante Si se matan, se matan Pero el tema es que igual Algunos no se matan del todo ¡Uy! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Antonio! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Socorro! Se ha arreglado Antonio Tan mala perspectiva Tengo de lo lento Que iba O realmente No iba tan lento Porque si he visto Que había salido mal Pero no tan mal Que casi me lo como La siguiente es la última vuelta Señores ¿Se vendrá la fantasía Por delante o no? Eso es fake Bueno, fake no Se ha salido alguien aquí Con off track Pero ya está Ahora, igual es Igual es el preludio Igual es el preludio esto Igual es el preludio Señores Todo es posible Vamos a fingir Que estamos sorprendidos Y está Elvis delante ¿Estará roto? ¿Estará Elvis J-ranking delante Roto? Está roto creo Estamos recortando mucho A ver Tres, sí Claro, ahora tengo un rebufo Sí, parece que está Uf, está roto Pero igual no mega roto Y está Elvis encantado Claro Elvis con esta pelea Encantado O sea, hay que ser inteligentes Ahí no quepo Pero la salida de la curva Sí quepo Es el tema En la salida de la curva Sí quepo En la entrada no Pero en la salida Sí, señores El tema es que me lo tiene Me tiene a huevo Me tiene a huevo ahora Dave fake ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo o no? No te puedo creer ¡Pero puto atalado! ¿En serio? No me lo esperaba en absoluto La madre que lo parió No me lo esperaba en absoluto No me lo esperaba en absoluto No, no, no Y no quiero el P5 No P6, no pasa nada P6, que gana el rating El golpe ha sido muy leve Ese anelon es fake, ese va a volver Os lo aseguro Eso es del server, no del cliente Y ha salido, si ha salido tarde Elvis, sí I saw you, you were out of the race We are looking it In a couple of minutes Hola, hola La salida de la parabólica se ha matado Incluso, joder, pues se ha matado, no, Gerardo No se ha matado del todo No se ha matado del todo, desgraciados No, no, no ha habido muerte Vale, quiero ver mi accidente A ver, a ver A ver, yo soy el de delante A ver Uff, a ver He intentado la citearme, pero joder A ver aquí Ah, pero ha sido Hola, hola, hola Bueno, bueno Este asumo que sería el señor equivalento, ¿no? Ah, no, Soma, el que se ha matado Elvis era equivalento y Soma es el que se ha matado Ha sido culpa suya 100% Se iba a comer al de delante Y se ha librado ese Madre mía Hemos podido acabar ahí P2 Así Y ahora vamos a ver la fantasía final A ver, puedes hacer el three wide Pero, ¿qué esperas Si intentas meterte en un three wide En esa curva En la última vuelta? ¿Cuándo no va a ceder nadie? Pues, hombre Y vas por fuera Y vas por dentro todavía Pero si vas por fuera Y aquí he dicho, mira No No, no Levanta el pie Porque estos dos en paralelo Evidentemente van a hacer la curva fatal Y nos intentamos aprovechar Ahí ha sido que el y 100% Curva suya Que se ha ido un poco más abierto Y ya está Tranquilamente Tranquilamente no Pero hemos pasado Y luego de que me ha pasado por aquí Aún no me lo esperaba Yo pensaba que si atacaba Iba a ser por dentro Que no iba a pasar por fuera Claro, me ha dejado descolocado Me ha dejado muy descolocado Porque yo no pensaba Que fuera a intentarlo por fuera Pero lo ha intentado y lo ha hecho Y he salido muy lento He llegado al final Pero no ha sido suficiente De hecho mejor la última curva Pero no No ha sido Suficiente ¿Por cuánto ha sido? Por Ha sido por bastante Por 23 milésimas Bueno pues F4 fantasía Señores F4 fantasía Oye, hemos acabado No todos los días podemos decir lo mismo No, mi auto yo creo que estaba bien Yo creo que estaba bien Yo creo que estaba bien El coche